El ministro de justicia Níbal Torres ha escrito lo siguiente El fiscal que ha imputado falsamente al abogado del presidente haberle robado la resolución con el fin de votarlo de la diligencia y los que respaldan este accionar solo quieren inventar una causal de vacancia Estos vacadores son tan peligrosos como el más avisado delincuente Y es verdad lo que dice el ministro Níbal Torres Tico Fujimori es tan peligrosa como una delincuente porque está tratando de inventar cualquier artimaña con tal de propiciar la vacancia de Pedro Castillo Ellos saben que la primera moción de vacancia no solamente fracasó Fracasó porque no había un motivo legal para abacar a Pedro Castillo Lo dijeron muchas personas que saben del tema sobre la constitución y sobre el derecho Y ahora como no tienen ningún argumento para abacar a Pedro Castillo salen con estas patrañas de que el abogado del presidente le robó la resolución al fiscal para votarlo de la diligencia A pesar de que el día de ayer el ministerio público abrió investigación preliminar A los tres fiscales por falta administrativa durante la diligencia a palacio de gobierno Es decir, está demostrado que estos fiscales no actuaron adecuadamente Y aún así, estos golpistas encabezados por Keiko Fujimori siguen inventando sus patrañas Ahí uno se da cuenta de que realmente no tienen un motivo legal para proficiar la vacancia Y solamente les queda la mentira, el engaño Apoyado obviamente por los grandes medios de comunicación que difunden todas estas patrañas de los golpistas Porque estos medios de comunicación quieren que caiga Pedro Castillo Porque quieren que los corruptos vuelvan a poder Porque quieren que los corruptos vuelvan a poder Para otra vez recibir el dinero en publicidad del Estado Así viven estos medios de comunicación Sobonean a los gobiernos de turno que le dan plata Pero cuando un gobierno no le da plata Entonces inician una campaña cargamotón en contra de él Al punto de fomentar acciones abiertamente ilegales Como la vacancia presidencial Que es difundida y apoyada por toda esta prensa basura Que en su momento se vendió al Fujimorismo Y a los gobiernos que vinieron después de la dictadura de Alberto Fujimori Estos medios de comunicación con los golpistas juegan en pared Porque quieren otra vez asaltar el Estado Quieren otra vez levantarse el Perú Quieren robar el dinero del Perú Por eso no van a dejar de mentir y engañar Con tal de lograr su propósito de tomar el poder E instalar nuevamente a la mafia, a la derecha y el gobierno Bueno, me gustaría saber qué piensan del tema Espero que comenten el video, que leen like y se suscriban al canal